Música Circula en redes sociales un sexy y polémico video de Aracel Jordaz Campos, la famosa gomita, en el que se le ve bajando de su automóvil que se encontraba parado en pleno tráfico de la Ciudad de México para hacer unos atrevidos pasos de perreo. Música El video fue compartido por el conductor de televisión Daniel Herrera y obtuvo cientos de me gusta, tengo puras amigas locas pero bien buenas, jajajajaj y el tráfico, escribió el joven como título del video. Música Gomita sale de su auto y presume a todos los automovilistas su nuevo trasero, pues el tema de tranquila de J Balvin la hizo mover el bote sin control